Música Hola, en este tutorial te voy a mostrar como hacer este bonito patito que podemos dar como distintivo en baby shower o bien podemos ponerlo como aplicación en cualquier otra manualidad que hagamos para nuestros niños bueno, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar vamos a necesitar marcadores en color amarillo, azul, rosa, naranja y también ocuparemos marcador blanco, este lo venden en Walmart y es muy económico yo lo ocupo para pintarle los ojitos a mis figuras con globos que hago en mi otro canal y de algunas veces pues también me sirve para este tipo de manualidades ya si no lo tienen ustedes pueden utilizar lo que es la pintura acrílica blanca y un pincel para simular pues las burbujitas vamos a necesitar también alguna gemita acrílica para ponerle en el centro del moño o pueden ustedes dejarlo así, eso ya es selección suya y vamos a ocupar también foamy en los colores que lleva el patito que es el amarillo, un pedacito de anaranjado voy a ocupar azul para lo que es el moño así como para el agua también vamos a ocupar el silicón frío tijeras y nuestro palito de brocheta para marcar lo que es nuestro molde también ocuparemos el molde el cual se encuentra en mi blog y les dejo el enlace en la cajita de la descripción o ya saben pueden escribirme a mi correo y con gusto se los enviaré bueno, vamos entonces a comenzar lo primero que tenemos que hacer es marcar nuestro molde sobre lo que es el foamy con nuestro palito de brocheta aquí previamente yo ya lo hice así es que ahora solamente vamos a recortar una vez que ya tenemos todas nuestras piezas recortadas vamos a comenzar a difuminar primero lo que es el patito vamos a necesitar nuestro marcador amarillo siempre al difuminar en los otros videos les he mostrado como debemos de colocar lo que es la rayita y después con una toallita, un trapito o con nuestro dedo tenemos que hacerle así para que quede difuminado en esta ocasión no lo vamos a hacer así simplemente vamos a pasarlo alrededor para que quede marcado nada más así y nos quedará así ahora vamos a hacer lo mismo con el pico poniéndole tantito color naranja aquí no hace falta ponerle ya que es la parte donde irá pegado aquí atrás de la parte amarilla ahora vamos a continuar con lo que es el vamos a hacer primero el moño vamos a necesitar el color azul y lo mismo vamos a pintar lo que es el círculo y nos habrá quedado así ahora lo siguiente es vamos a decorar lo que es el lago o el agüita donde está el pato aquí vamos a pasar también todo lo que es alrededor así una vez que ya lo tenemos de esta manera vamos a hacer ahora las líneas con lo que es el marcador o como les decía esto lo pueden hacer ustedes con un pincel y con pintura acrílica blanca vamos a dibujar aquí lo que son las serían las bolitas en el agua y vamos a empezar a hacer algunos círculos para simular lo que serían las burbujas una vez que ya tenemos los círculos así vamos a dibujarle ahora una rayita adentro de lo que es las burbujitas para simular el brillo de estas así y bueno de esta manera miren ya se ven un poquito como que más reales ahora con nuestro marcador azul vamos a darle un retoque en esta parte nada más a las burbujas para que se vean esta sombra para que les de el realce así miren ya se van viendo mejor y lo mismo con lo que son las bolitas del agua y de esta forma ya habremos terminado con lo que es la parte del agua ahora vamos a colocarle la gemita acrílica aquí vamos a ponerle una en color amarillo que es la que tengo así y vamos a comenzar a armar nuestro patito vamos a pegar primero lo que es el moño después colocaremos el pico y ya es opción de nosotros como les comentaba el ponerle la florecita a este no le voy a poner ya que les decía que este es el distintivo para niño ahora en lo que seca vamos a dibujarle mientras lo que será el loco bueno vamos entonces simplemente a dibujarle un pequeño ovalito más o menos aquí a la altura de donde quedó el pico nos guiamos por eso más o menos y vamos a dibujarle el ovalito así ahí está ahora vamos a hacerle un circulito aquí adentro dejamos un espacio para que aquí vaya la pintura blanca y ahora nada más le hacemos unas pestañitas así y en la parte de aquí abajo vamos a hacerle también una línea para que se le vea como más bonito su ojo más expresivo y nos quedará así ahora simplemente vamos a ponerle la pintura ya sea acrílica blanca o con el marcador y bueno miren ya le dará pues más luz a lo que es el ojito ahora con nuestro marcador amarillo vamos a simularle lo que es las alitas que lleva aquí así y así nos queda ya completamente terminado lo que es nuestro patito lo podemos dejar así para darlos como distintivo o bien le podemos agregar el detallito del agua y ya nada más hay que ponerle entonces tantito silicón en esta parte para colocarlo así y miren que bonito queda ya nuestro patito completamente terminado tanto el de niña como el de niño pues lucen bastante también quiero compartirles esta otra idea yo hice este tipo florecita en forma de acordeón ustedes pueden hacerla con un papel que esté más bonito yo no tenía a la mano es por eso que utilicé una hoja en blanco tamaño carta cortado en 4 y pues nada más le puse algunos puntitos para brindarles la idea a ustedes y bueno miren pueden ustedes colocar lo que es la figura del patito aquí así en medio y ya solo colocarle lo que es un palito de brocheta que previamente pinten ustedes así y miren lo pueden colocar así en lo que serán los centros de mesa pueden utilizar en un video que hice les mostré como decorar una pecera le eliminan lo que son los pececitos y le pueden poner nada más lo que son las canicas y el listón que lleva y poner esos en el este en el centro con papel china o algo así y pues les quedaría muy bonito lo que es su centro de mesa bueno amigas pues espero que esta manualidad haya sido de su agrado si fue así la compartan le den dedito arriba y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego ¡Suscríbete al canal!